¡Hola mis amigas! ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Elia Viro, no sé, y para los que no me conozcan y en mi canal estoy haciendo videos tutoriales de los bailes de TikTok. Y en esta oportunidad voy a repetir, o mejor dicho, voy a hacer agregar una parte a la caminata de Kuno. Y es que hace poco se hizo súper viral la primera parte que montó Isaac Jack en su TikTok. Y Kuno y otro, y Samuel López y muchos de sus amigos hicieron este frame. Yo lo hice y también se hizo viral. Así que bueno, vamos a empezar, pero sin antes les tengo que decir que si tienen que suscribir a mi canal, darle like, comentarlo y además seguirme en mis redes sociales, arroba it's jumping. ¡Vamos a empezar! Ok, para nadie es un secreto que Kuno se hizo famoso muy rápido en TikTok, con su caminata de Kuno. Ya yo monté un video donde ya tiene más de 34.000 views aquí en YouTube de la caminata de Kuno. Pero en esta oportunidad voy a hacer la primera parte de la canción de 4K. Una coreografía que hay una controversia, porque todos los fans de Kuno dicen que la hizo Kuno. Y no, la hizo un chico que se llama, se llama, arroba Isaac Jack en TikTok. Y su coreografía se hizo viral. Aquí la voy a dejar, bueno, voy a poner tanto la de él como la de él con su opción de Kuno, ¿ok? Voy a dejarlo aquí para que lo vean. Yo le voy a grabar, pero en baja calidad. Y ella me dijo que no me nota una manita loca, que no me nota, y ella le dice que quiere que la tome 4K. 4K, 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 4K. Bueno, ya lo vieron, ¿no? Bueno, esto sin duda fue una controversia, porque todos los fans de mi querido Kuno dicen que esta coreografía la hizo Kuno. Y no. Como ya lo repetí, la hizo Isaac. Y Kuno la reposteó. De hecho, Kuno en el video sale el arroba de Isaac Jack. Porque él fue el que hizo la coreografía. Entonces dejemos un poco el hate y disfrutemos de este baile. Entonces voy a empezar, ¿por qué? Porque voy a montar toda la coreografía. Desde la de Isaac Jack hasta la de Kuno. Porque hay un audio que hizo un DJ. Y entonces es esta parte de Isaac Jack más la parte de Kuno. Y la unieron y la han hecho muchísimos tiktokers. Así que voy a empezar, ¿ok? Bueno, lo primero es. Yo la iba a grabar, pero en baja calidad. Entonces, hago como que así voy a grabar. Bueno, pareciera que fueran unos visores de estos de, no sé, de 4D. Entonces, yo la iba a grabar, o sea, yo la iba a grabar, pero en baja calidad. Hacemos un cruce. Arriba, miramos, cruzamos cadera y golpeamos cadera quitando la X. Entonces, yo la iba a grabar, pero en baja calidad. Y ella me, como que, y ella, es como que, y ella me dijo que no, que no está. Entonces, vamos. Yo la iba a grabar, pero en baja calidad. Y ella me dijo que no, que no está. Entonces, hacemos lentes, miro, cruzo cadera, perdón, cruzo manos, golpeo caderas. Entonces, hago como que si ella, ella me dijo, como que si de hablar, me dijo que no, que no está. 2X, que no, que no está. Es una maldita loca, o sea, como que loca. Yo la iba a grabar, pero en baja calidad. Y ella me dijo que no, que no está. Es una maldita loca. Una, esto es como que una, y baja la máquina. Una, una, ratatá. Quiere que la ponga en 4K y empieza la caminata. Entonces, vamos otra vez. Yo la iba a grabar, pero en baja calidad. Y ella me dijo que no, que no está. Es una maldita loca. Una ratatá. Ella lo que quiere es que la ponga en 4K. Este bracito, no está, aquí puede levantar el pie, o yo lo que hago es agacharlo aquí. Y empiezo, como ya les había explicado antes, la caminata para adelante y para atrás. La caminata para adelante y para atrás, ¿ok? Entonces, vamos otra vez. Yo la iba a grabar, pero en baja calidad. Y ella me dijo que no, que no está. Es una maldita loca. Una ratatá. Ella lo que quiere es que la ponga en 4K. Este bracito, no es seguido. Yo lo he hecho a veces sin querer. Después de aquí, me voy directo. Pero no es como que llego aquí y luego saco el brazo. Y lo recojo. Saco, recojo, subo y me voy para atrás, ¿ok? Entonces, vamos a hacer esto una vez más. Yo la iba a grabar, que en baja calidad. Y ella me dijo que no, que no está. Es una maldita loca. Una ratatá. Ella lo que quiere es que la ponga en 4K. Y él dice, 4K, 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 4K. Aquí lo unen justamente con los mismos decúno. Los decúno, si no me equivoco es 4K, 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 5K, 4K, 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 5K, 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 6K, 5K, 6K, 6K, 5K, 6K, 4K, 6K, 6K, 7K, 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 8K, 7K. Bin, 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 bin. Entonces, en esta parte vamos a hacer la 8 caminata. Para los que no sepan hacer la caminata, me voy a acercar un poquito. Ok, como por aquí, nuevamente. Hay que poner un pie adelante del otro, el pie derecho delante del otro, y apoyarse. Cadera para adelante, cadera para atrás, cadera para adelante. Y para ayudarnos usamos los hombros. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuando estamos aquí, de una vez vamos hacia adelante. Bin, 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 no te voy a mentir. Voy a hacer este, que es el último que ya hace, porque ya lo hacen todos. El de los brazos ya no lo hace casi, entonces vamos a hacerlo. 4K, 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 4K. Bin, 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 no te voy a mentir. Pide lo que sea. Perdón, pide lo que sea, te lo voy a conseguir. Son cuatro cuerpos. Entonces vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bin, 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 no te voy a mentir. Pide lo que sea, te lo voy a conseguir. A, m, bin, bin, bin. No te voy a mentir. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Taca, rataca. ¿Ok? Y bajamos los brazos y otra vez la caminata. Entonces, lo complicado de la caminata es que uno realmente es esta partecita, ¿ok? Entonces vamos desde el principio. Bin, bin, bin. Bin, bin, bin. No te voy a mentir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 disparos. Marcamos una X y aquí viene el doble. 1, 2, 3, 4, 5. Marcamos el helicóptero. Yo lo hago cualquier cosa, de verdad. No sé hacerlo muy bien. Pero sé que es como que así. Como que tienes que voltear los brazos como para que se vea como un helicóptero. Entonces a mí me sale es así. Algo como esto. Como que paso esta mano por encima de la otra y ya. Realmente es como que lo tienes que hacer con las dos. Pero a mí me sale más fácil es de esa forma. Siento que me sale más rápido. Entonces aquí venimos y hacemos. Marcamos la X. Viene 1, 2, 3. Yo siempre marco cabeza, pecho, cadera. Cadera, pecho, manos y bajo. ¿Ok? Entonces venimos del principio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bin, bin, bin. No te voy a mentir. Pide lo que sea. Te lo voy a conseguir. Amarín, tin, tin. No te voy a mentir. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres, papá? ¡Ja! Y adelante, 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 tan, 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 tan. ¿Ok? Y esto es todo. Vamos ahora a pegar toda la coreografía lento. Y luego, otra vez rápido y otra vez un poquito más rápido. ¿Ok? Entonces vamos. Empezamos. Yo lo iba a grabar, pero en baja calidad. Y ella me dijo que no, que no está. Es una maldita loca, una ratatá. Ella lo que quiere es quedar con el 4K. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Marín, tin, tin. No te voy a mentir. Y de lo que sea, te lo voy a consumir. Amar. Un, 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 un. No te voy a mentir. Taca, 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 taca. Chum. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Ok? Entonces esa sería una. Vamos a hacerla ahora un poquito más rápido. Entonces, cinco, seis, siete. Y yo le voy a grabar con baja calidad. Y ella me dijo que no, que no está. Es una maldita loca, una ratatá. Ella lo que quiere es que lo ponga en 4K. En 4K, en 4K, en 4K, en 4K, en 4K. Bien, 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 no te voy a mentir. Pide lo que sea, te lo voy a conseguir. Amar, bien, 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 no te voy a mentir. Que lo que tú quieres, que lo que tú quieres, que lo que tú quieres, está. Taca, taca, taca. Para que te lo entienden. Te que le quiten, te que le quiten, te que le quiten, te. ¡Hep! Y esto es todo, My Bitches. Espero que les haya gustado este video tutorial, que es esta vez. Disculpen que estoy hace un poco agachado. Es que puse la cámara de frente para que lo pudieran aprender de modo espejo. O sea, con el mismo brazo que lo están viendo, lo hacen en este. O sea, si yo estoy haciéndolo con mi derecho, y está en el frente, ustedes lo van a hacer con el mismo. Y les va a salir súper bien porque así sería grabado. Entonces, bueno, dejemos la controversia en el TikTok. Disfrutemos los bailes de todos los TikTokers, como lo hago en mi caso. Y pues nada, espero que les haya gustado este video. Si tienen alguna sugerencia, algún comentario, si quieren que haga otra coreografía, me lo pueden dejar aquí abajo. Y yo estaré haciendo el otro video tutorial, o estaré acatando sus sugerencias. Yo sé que no soy el mejor coreógrafo. No soy profesional. Lo hago por diversión y por ayudarlos a ustedes. Espero que a ustedes les haya gustado. No olviden de suscribirse, darle like, comentar. Y además de seguirme en mis redes sociales, arroba It's Jumping. Bueno, mis biches, hasta luego.